Gracias por ver el video. Verá, yo ya tengo un seguro, un seguro de salud, y actualmente no es que tenga dinero como para invertir en otro seguro. Le comento algo, Nicole, este seguro no es un seguro de salud, es un seguro de vida, que obviamente viene enlazado con programas de ahorro, sea para temas de estudio o jubilación. Por eso es importante que yo me reúna con usted para poder conversar. Pero verá que, o sea, así no sea un seguro de salud, no tengo plata, ahorita sí no tengo plata, pero para nada. No se preocupe, Nicole, yo me ajusto a las necesidades y tranquilamente, si es que usted me permite, nos podemos reunir y podemos ir viendo el presupuesto que se ajuste un poquito a lo que usted pueda disponer en este momento. Perfecto. Permítanme recibirme sin ningún tipo de compromiso. El día de mañana, como le comento, a las 3 de la tarde, no sé si es que es posible que usted me pueda recibir. Sin compromiso, pero, porque le soy sincera, no tengo plata. Perfecto. ¿En dónde nos reunimos? Reunámonos, por favor, en la oficina, no me gusta porque mis compañeros son... ¿Será que nos podemos ver en algún café mejor? Perfecto. ¿En dónde? Está bien. En el Can Juan Valdés de la República. Perfecto. Nos vemos entonces el día de mañana en el Can Juan Valdés de la República. Recuerda, mi nombre es Gisela Guerra y estoy para servirnos. ¿A qué hora nos vamos a ver? El día de mañana a las 3 de la tarde. Vaya, gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Ya, hasta mañana. Nicole, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo le va? Gisela Guerra de Equivida. Ah, Gisela. Bienvenida. Cuénteme. Como le había comentado telefónicamente, nosotros somos parte de Equivida. Equivida es una empresa que ya tiene 22 años en el mercado. Es parte del Grupo Futuro. Dentro del Grupo Futuro está lo que es salud, lo que es Beris, Metropolitan Touring. Y obviamente Equivida. ¿Ya? Nosotros vendemos lo que es el tema, comercializamos el tema de seguros de vida, que vienen un poco enlazados con el tema de ahorro, ¿no? Con programas de ahorro para jubilación o temas universitarios. Nicole, estaba mirando un poquito. Perfecto. ¿Son las fotos de sus papis? ¿Son sus papis? Sí, son mis papis. Les adoro a mis papás. Ay, todos. Yo también, gracias a Dios, cuento con ellos y ellos me echan una mano grandota con el tema de mis hijos. No, a mí también me echan una mano tenaz de... Ay, no, y con los hijos más todavía. Sí, mi mamis igual. Que Dios, no. Mis papás. Formidable. Perfecto. Nicole, quería hacerle algunas preguntas para poder indagar un poquito sobre lo que le había comentado y poder buscar un plan que se ajuste un poco a sus necesidades. Dígame. Cuéntame algo. ¿Su entorno está conformado por...? Mi hija. ¿Cómo se llama su hijita? Y mis papis. Estefanía. ¿Qué edad tiene Estefanía? Cuatro añitos. Ay, qué linda. Yo también tengo un hijito de esa edad. Son hermosos los pequeñitos. Son una bella. Esa es la mejor edad. Sí, es la mejor edad. Sí, son bellos porque son juguetones, ya hablan, preguntan todo. Así es, así es. Son lindos, son hermosos de esa edad. Sí, es precioso, en verdad. Aparte de su hijo, su mamá, su papi. Sí, mis papis. Hijo con ellos. Perfecto. Cuéntame algo, Nicole. ¿Sus ingresos están más o menos en cuánto? Mis ingresos, dos mil dólares. Dos mil dólares. ¿Y solamente cuenta esos ingresos? ¿No tiene ningún negocio propio? Sí, no, nada. No tengo nada. En el tema de los egresos, ¿cuánto es lo que usted gasta para Estefanía? En el caso de Estefanía, me imagino que esté en la guardería o ya está en el colegio. No, Estefanía está en el nursing, pero no, sí gasto bastante. Más que nada, es un tema de que como soy madre soltera, los gastos los asumo todo yo. Entonces también les ayudo a mis papis, mi hija, la casa, o sea, de verdad, es un tema. Perfecto. Más o menos el tema de egresos, ¿en cuánto está? Ay, Dios, es que a veces no me alcanza para nada. O sea, salgo con las justas. Hay meses que salgo. Ahorita estoy con las justas. Por eso es que le decía, sin compromiso le puedo aceptar. Porque, sin compromiso, porque no tengo dinero. O sea, salgo así con las justas. Más o menos sus gastos es, me imagino, el tema de educación. ¿Cuánto gasta en el tema de educación de su hijo? A ver, el dulce de mi hija está en 220 dólares. De eso gasto. Perfecto. Me imagino que el tema de alimentación, el tema de lo que les ayuda a sus papis, ¿más o menos cuánto? Como aporto en la casa. A ver, yo pago a la empleada porque mis papis, o sea, me ayudan con Estefanía, pero tengo que ayudar en la casa también. Entonces, como ellos también no trabajan y todo, entonces, claro, mi papi es jubilado, recibe su pensangular, pero realmente sí será unos mil, no, unos ochocientos, dos mil dólares, qué sé yo, que gasto todo el regreso. O sea, no, en la casa. Porque yo le digo, pago a la empleada, la comida. ¿Será más o menos que usted gasta unos mil, mil doscientos dólares en todo el mes? O sea, yo creo que gasto más porque, como le digo, este mes salí tan, o sea, ni para un helado. Ya, perfecto. Yo ya te estoy a punto de tarjetazo, tarjetazo, tarjetazo. Cuéntame algo, en el tema de su pequeña, ¿algún anhelo que tenga con ella en el futuro? ¿Algún anhelo? Que siga adelante. O sea, sí me preocuparía mucho realmente en el futuro, mi hija, que Dios no quiera, me pase algo, ella esté bien. Por eso mismo, por qué la pregunta, ¿no? Porque Estefanía y su futuro es muy importante. Entonces, yo le vengo a buscar una solución para que el tema de su pequeña esté totalmente cubierto en el futuro. Por eso es importante. A lo mejor ahora puede aportar un valor mínimo y puede tener una cobertura alta en el tema de vida para, Dios no quiera, en el caso que a usted le pase algo, su pequeña esté totalmente respaldada en el futuro. Bueno, ya, interesante. Perfecto. ¿Le parece, sí, más o menos, cuánto estaría usted dispuesta a pagar por el tema del seguro? Ahorita, nada. En este momento, nada. Que no tengo plata. Pero recuerde, imagínese, si usted llega a faltarle a su hija, ¿cómo quedarían, quién cubriría los gastos que usted ahorita está cubriendo? O sea, realmente, los gastos de mi hija y los de mis papás, es terrible, porque, como le digo, o sea, yo afronto todos los gastos de la casa. Por eso le digo, no tengo, porque incluso, o sea, mi mamá tiene problemas. Este es un tema de prevención. Veale un poquito como un tema de prevención. Ya. ¿Usted viaja? Sí, sí me gusta viajar bastante. ¿Viaja bastante? ¿Cuántas veces al mes? Yo viajo es... no, unas dos veces al mes me voy a Guayaquil. Perfecto. Ahí tiene un poquito más de riesgo el tema cuando uno viaja. Le propongo, ¿por qué no, empezando con un aporte de 50 dólares mensuales por una cobertura de 50 mil dólares, usted estaría cubierta para el tema de vida? No sé si es que estaría interesada en aportar este valor. Para el tema de vida, 50 mil dólares. ¿Y cuánto me dice que tengo que pagar? 50 dólares mensuales. Es que no le digo que ahorita salí sin nada. Por eso le dije, o sea, le voy a recibir, pero no tengo dinero. ¿Tiene tarjeta de crédito? Sí, sí, no le digo, ponte tarjetazo ahorita. Pero recuerda, si está en el lado para mi hija, toca llevar allá. ¿Cuándo son los cortes de su tarjeta? El 15 de cada mes. Tranquilamente podríamos ingresar el contrato del 16 de este mes y obviamente le reflejaría a usted la cuota para el próximo mes en su estado de cuenta. Lo que pasa es que verá, ¿por qué también no tengo plata? Es porque mi mamá está enferma. Entonces, por eso también es que cubro bastantes gastos de mi mamá. ¿Pero qué pasaría si es que usted llega a faltar? ¿Cómo cubriría eso? ¿Quién le ayudaría con eso? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Y realmente por un aporte tan mínimo. ¿Su familia, su hija, sus padres quedarían cubiertos? ¿Sabe qué buena pregunta? O sea, buena reflexión la que usted me acaba de dar. Porque si algo me llega a pasar a mí, Dios no quiera a mis papás, ¿qué será de ellos? O sea, es mi hija, ¿no? Porque mi hija está pequeña. Pero mis padres, por el tema de su salud, también están muy delicados. O sea, si yo no estoy, ahorita no sé qué pasaría con ellos. No, no lo piense más y mejor cuénteme, ¿quiénes serían sus beneficiarios en este caso? Me imagino que sería su mami y su papi. Sí, o sea, sí se serían mis beneficiarios. Perfecto. Entonces ya podríamos, tranquilamente, como le había comentado, hacer el pago con la tarjeta de crédito. O sea, pero cuando me dice el corte, ¿verdad que yo soy el 15 y ahorita estoy así? Obviamente le ingresaría el 16 y le saldría el próximo mes el valor, ¿no? El valor que está aplicando para el seguro. Sí, sí puede ser realmente. Sí, sí me interesa. Permítame su tarjeta, por favor, Nicole, para ayudarle ya con el pago y el tema del contrato. ¡Tan rápido! ¡Aquí me va a cobrar! El chimes es un trato. Gracias. ¡Tan rápido! ¡Tan rápido! ¡Tan rápido! Gracias.